Hemos hecho una audiencia pública, los partidos minoritarios, independientes y de oposición sobre la reforma política. A lo largo de todo, hasta mañana, hemos escuchado con mucho detenimiento las propuestas de la misión electoral especial. Hemos dado nuestros puntos de vista. Nos parece que en los tres bloques de la misión, en la arquitectura institucional, está muy bien la Corte, pero muy floja la recomendación sobre la registraduría, que no cumple el voto electrónico, no tiene carrera administrativa, terceriza los procesos. Hay que equilibrar las cargas. En el tema de financiación electoral, lo que pedimos es que haya una financiación igualitaria para todos los partidos, para asegurar su funcionamiento y proporcionar a los resultados para campañas, de manera que tengamos mejores herramientas de competencia política. En materia de listas y circunstancias, si bien puede ser interesante lo de la lista cerrada y los distritos uninominales en Cámara, hay que tener en cuenta que distritos uninominales con mermelada y con clientelismo lo que van a hacer es atornillar a los caciques políticos y restringirles las oportunidades a los movimientos alternativos, de manera que eso habría que revisar. Pero fue muy productiva y creo que vamos a lograr llegar a una posición conjunta de estos 11 partidos y movimientos minoritarios para acordar con las demás bancadas y el gobierno la mejor reforma política que le sirva al país.